Este vídeo está patrocinado por Barbie. Me encantan vuestros abrigos, son súper llamativos. Y vuestras mascotas, siempre las quise tener, solo que mi madre no me deja. De ti me encanta tu abrigo de arcoiris. Y tu perrito, siempre quise tener un caniche canela. De ti me gusta absolutamente todo. Pero si me tengo que quedar con algo, con tu peinado. Y tu cerdito unicornio. De ti me encanta tu pelo de dos colores. Y con mechas de purpurina, como tu vestido. Y tu perro es súper divertido, no se le ven los ojos. Uf, qué calor. Estará puesta la calefacción. Hola, Lara, ¿qué haces? Jugando con las Barbie extra. Ah, qué bonitas. Sí. Mamá, ¿puedes quitar la calefacción? Lara, la calefacción hace meses que no la pongo. ¿Y por qué hace este calor infernal? Porque estamos en verano y no sé qué haces con el cuello de cisne puesto. Ah, quizás por eso sí. Ya sí, será eso. Oye, vaya looks tan guays que tienen las Barbie extra, ¿no? Ya, sí. Mira, esta es mi favorita. Me encanta su look. Oye, ¿qué es que no hiciste el cambio de armario todavía? Pues no. Pues no sé a qué esperas. Venga, que te ayudo. A ver, pruébate este. Pues sí que has crecido un poco desde el verano pasado. Un poco. Pareces un chorizo embutido. ¿Y si los convertimos en camisetas? Mamá, una cosa es reaprovechar y otra cosa es ser tacaña. Ya, bueno. Además, que este estilo ya es muy de niña. Ah, que ya es para adolescente. ¡Niko! Bueno, sí, la verdad es que esto ya es un poco infantil. Sí, mira el estilo de las Barbie. Es que no sé, cada una tiene su look y es como que expresen diferentes cosas. Claro, lo importante es que tu look te permita expresar todo lo que quieras. Ya, lo que pasa es que a veces en las tiendas hay siempre la misma ropa y son un poco sosas. Vístete, que sé dónde tenemos que ir. Estoy aquí en el coche yendo a comprar la ropa fashion y estoy aquí con la Barbie, súper feliz. A ver si me inspira algo. Voy a entrar a esta tienda a ver qué looks hay. Barbie, ayúdame, ¿eh? Creo que le ha gustado esta la Barbie. ¿Te ha gustado Barbie? Venga, pues ahora habrá que buscar la parte de arriba. Son colores súper de Barbie. Colores muy de Barbie, sí. Esa, con el conjunto del pantalón. Venga. Mamá, ¿sí por qué se tienen unos pantalones así de rotos? ¿Quieres llevar esos de mayor? Bueno, hay que probárselos. Quiero llevarlo. Pues venga, el probador. Creo que soy muy dispuesto. Yo creo que a Barbie le gusta, ¿eh? Me encanta. Estos son de muy mayor, Lara, que están rotos, ¿eh? Me encanta esto. ¿Puedo cambiarlo por la blanca? Puedes dejar la blanca y llevar esa. Tú eliges tus looks. Los Tremendings, vais a ser cúmplices míos. Ahora Lara se está cambiando en el probador. Y le voy a coger un look mucho más fashion. Ahora, ayudadme a buscarlo y luego se lo enseñamos en Villa Tremendings. A ver, a ver, ¿qué encuentro? Bueno, igual vosotros sabéis que le voy a buscar algo. Os lo voy a enseñar ahora en cuanto lo tengo. Ya veréis. Tremendings. Lara se ha ido a Villa Tremendings. Ha entrado, le he dicho que tenía que recoger unas cosas aquí. En el coche. Y es que no he podido enseñaros lo que compraba para ella. Porque me podía pillar. Justo venía del probador. Así que no lo grabé. Y lo tengo aquí. Os lo voy a enseñar antes que a ella. Yo creo que le va a encantar porque es fashion, no. Lo siguiente. Mirad, le he cogido este colgante que pone Scorpio. Que ya es Scorpio. Que seguro que le gusta. Es muy fashion con brillantes, ¿veis? También le he cogido, bueno, un pantalón tejano. Ay, que ya veis algo por ahí. Le he cogido este body. A ver, bueno, luego lo veis bien que con una mano no puedo. Pero veis que chulada. Súper guapo. Estos pendientes tan preciosos con perlitas. ¿Veis? Son de colgar. Unas gafas a juego con los pendientes. Mirad, ¿os parecen? De perlitas también. Y la joya de la corona. El abrigo. Luego lo habéis puesto de pelo. Como el de Barbie. Yo creo que le va a encantar y que le va a quedar genial. Y tengo unas ganas de que la veáis porque la voy a maquillar. La voy a peinar. Va a flipar. Y lo vais a flipar también vosotros. Así que venga, acompáñadme. ¿Sabéis que me había olvidado una cosa? ¿El qué se te había olvidado? Nada, nada. Vamos a probar las cosas. Bueno, Lara, a ver a cuál te pareces más, ¿eh? A mí me encanta la mascota de esta. Mira, pone voz con brillantes. A mí me encantaría un collar de esos. Pero no encontré ninguno. Yo si encontrara estas gafas, vamos, lo fliparía. Y no me digas el vestido brillante y risado de esta otra, ¿eh? Yo ya me veo con una así. Pues a mí la Barbie extra que más me gusta y con la que más me identifico es con esta. Y además viene con un cerdito y me encanta su ropa. Siempre he querido tener un cerdito de mascota. Bueno, mamá, la verdad es que mis looks no son tan llamativos como las de las Barbies. Bueno, bueno, eso ya lo veremos. ¿Qué trabas? Venga, venga. Que los tremendis querrán ver esos looks que les vas a enseñar en los vídeos este verano. Venga a probártelo. Vale, voy a probarme el primero. A la que me la niega con los pantalones de tiro alto que se traen tanto, ¿eh? Esta lo voy a usar para los retos y para salir de paseo con mis amigas. Pues ahora me voy a probar el segundo look a ver cuál les gusta más. Tremendis. Ay, madre que se me está haciendo ya mayor, ¿eh? Parece súper mayor con los pantalones rotos así, ¿eh? ¡Guau! ¡Menudo cambio, hija! Me encanta, pero no es exactamente lo que yo buscaba. Bueno, tremendis que ellos ya lo saben, Lara. Tengo un look mega extra fashion que yo creo que va a encajar con tu estilo y tu manera de vestir y de ser, que es un look muy parecido al de las Barbie extra. Te voy a peinar, maquillar y toda la ropa que he encontrado. Como esta o parecida a esta, la que más te gustaba a ti. ¿Verdad? ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Huela, es igual! Es peludito, peludito. Venga, vamos a probarlo. Ahí está, Lara extra. Como la Barbie extra. No me digáis, no me digáis. Lara, ¿qué te parece? Me encanta el abrigo de pelito, la malla, todo súper brillante. Bueno, el pantalón hemos utilizado el que tú has cogido, que nos iba muy bien, porque mira, Barbie también lleva un pantalón tejano, ¿eh? Bueno, mirad, le he comprado el collar de brillantes que decías que tanto te gustaba. Justo yo lo tenía, con tu signo del cediaco. Y los pendientitos que van a juego con las gafas. De perlas. Y ahora, el maquillaje y el peinado es lo que nos falta y os lo vamos a enseñar. ¡Sí! ¡Vamos, Lara! Bueno, Lari, vamos a empezar. Te voy a hacer también los churrillos esos que lleva ella ahí, ¿eh? Bueno, sí, lo he rizado. Los kirikis estos de delante. ¡Ah! Los cebollitos, como se diga. Ahora te voy a poner el pelo en zigzag, como a Barbie. ¡Guau! ¿Te gustan los mechones en FISA? ¡Me encantan! A ver, déjame ver a Barbie, a ver cuántos tienes. Todavía te voy a poner otros dos o tres. ¡Hora del maquillaje! ¡Ya tenemos el peinado! Me encanta. Lo importante es que tu look acompaña tu personalidad ¿Estás contenta? Pues venga, un desfile para que los tremendos te vean Bueno, menudo desfile de Barbie extra, la era extra, ¿eh? Pero te falta una cosa, ¿eh? ¿A mí? ¿El qué? ¡El cerdito! ¡Hasta pronto, tres mentis!